Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Stilotin. Hoy llevo aretes orgánicos plata, con blusa campesina de estampado floral, jeans dengros y tacones rojos. La combinación perfecta para un domingo en la ciudad de la eterna primavera. Estamos en tiempos de reactivación, en Medellín y en el mundo. Uno de los sectores golpeados por la pandemia fue el de los maquilladores. Pensando en este segmento, existe un concurso preocupado por impulsar esta industria. El maquillaje es cada vez más popular y hay emprendimientos que traen ideas innovadoras, como la de crear un concurso de maquillaje que busca descubrir al mejor maquillador de Colombia. The Makeup Challenge, un reality show que tuvo inicio el 8 de junio. Actualmente se están enfrentando 20 maquilladores en búsqueda de ganar 10 millones de pesos en premios. Somos una marca de maquillaje inspirada en el arte, que quiere darle productos diferenciadores y de alta calidad a todo el público colombiano. Actualmente estamos haciendo un concurso nacional que quiere brindar la oportunidad a todos los artistas del maquillaje colombiano a resaltar en este mercado, a dar a conocer el arte, que es una parte muy importante para la marca y sobre todo para el país, porque nos hace soñar, nos hace distraernos, nos hace sentir, digamos, esa parte pasional que todos necesitamos en la vida. Pero algunas personas se preguntarán, ¿por qué es importante el maquillaje? El maquillaje es muy importante, ya que nos da ese toque de felicidad que a veces necesitamos cuando queremos cambiar nuestra rutina. Lo más importante es seguirnos, es sentirnos seguros con nosotras mismas y resaltar nuestra belleza natural. Por eso es importante saber encontrar un producto adecuado para nuestra piel, que nos ayude desde la parte interior hasta la parte exterior. Natalia Londoño comparte algunos tips de maquillaje. Un tip muy importante en el maquillaje es siempre empezar de menos a más, conocer nuestros rasgos y sentirnos cómodos con el maquillaje y disfrutar de todo lo que es crear a través del color. Sin duda esta es una gran iniciativa. Muy pronto se conocerá al ganador del Makeup Challenge 2021. Una gran experiencia para los apasionados de este arte, ya que mostrará en sus contenidos tendencias, técnicas y productos, enalteciendo la industria de la belleza colombiana, impulsando su desarrollo e innovación. Mi nombre es Natalia Londoño y tengo Estilotín. Andrés Guerrero es un joven que se preocupa por nuestros campesinos, porque sus productos son adquiridos directamente desde el campo y sin intermediarios. No se imagina la calidad de los productos y cómo se puede ayudar si cambiamos nuestra manera de consumir los productos. Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Andrés Guerrero. Soy un joven boyacense que se crió a punta de las plazas de mercado para salir adelante. Me dedico principalmente a hacer trabajo social por medio de las redes sociales y dignificar la vida de nuestros campesinos colombianos. Soy Campesino es un proyecto por medio de las redes sociales que busca dignificar la vida de los campesinos, rescatar nuestra cultura en las plazas de mercado, rescatar los mercados campesinos para que podamos comprarle directamente al agricultor. Es una iniciativa totalmente sin ánimo de lucro. Desde los jóvenes, los jóvenes de la ciudad queremos que los campesinos tengan derechos, que puedan vender todas sus cosechas, que no se pierdan sus productos y también promocionar lo más bonito de sus cosechas. Nuestro campo colombiano debe ser el pilar fundamental de la economía colombiana. No el petróleo, no las cementeras, nada de eso. Los alimentos que producen nuestros campesinos colombianos son capaces de alimentar este país y otros. Por eso es importante volver a darles la dignidad y el respeto que se merecen. Y eso es lo que hacemos a través de nuestras redes sociales, promover el campesino colombiano. Volver a las plazas de mercado, los mercadillos campesinos. Lo más importante es que podamos comprarle al agricultor sin intermediarios. ¿Cuántos campesinos a diario pierden sus cosechas y al gobierno ni a nadie les importa? Esto es lo que hace la diferencia de este proyecto. Este proyecto es un proyecto ciudadano, donde nos ponemos la mano en el corazón y como ciudadanos empezamos a cambiar la realidad sin estar esperando que los demás hagan algo. Podemos empezar desde nosotros a salvar el campo colombiano. Como jóvenes colombianos tenemos que asumir el reto de salvar el campo colombiano. Fueron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos los que nos sacaron adelante a punta de sus cosechas. Y qué más honor, qué honor más grande que nosotros podamos empezar a interceder para salvarlos, para salvar sus cosechas, para proteger nuestra soberanía alimentaria, para dejar de estar consumiendo comida de otros países y preocuparnos más por lo nuestro. Mira la belleza de alimentos que producimos. Esto es por lo que nosotros tenemos que interesarnos como jóvenes y eso es básicamente lo que hacemos en nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales promocionamos al campesino que está perdiendo su cosecha, también contamos sus historias, buscamos la forma de que ellos puedan vender sin tantos intermediarios, que el campesino pueda vender su producto y tener un poquito de ganancia de sus productos, que pueda dignificar, que pueda comprarle algo nuevo a sus hijos. Por eso es importante que todos empecemos a hacer esto. Desde Soy Campesino ponemos el ejemplo. La idea es que ustedes también empiecen a hacerlos en cada una de sus ciudades. Y obvio, lo más importante, empezar a hacer campañas como desplázate a la plaza, dejar de consumir gaseosas, consumir más panelita, más fruticas. Esto es lo que realmente salva al campesino colombiano, que nosotros empecemos a comprar directamente al agricultor o volver a las plazas de mercado. Estimular a los nuevos creadores también tiene mucho que ver con ayudarles desde el comienzo. Es ahí en donde las convocatorias se convierten en el punto de partida para el desarrollo de nuestros productos. Pero, ¿qué oportunidades hay? ¿Los jóvenes también podemos emprender? ¿Cómo es el tema de esa platica para arrancar? En Medellín tenemos una estrategia de desarrollo económico que se llama el Valle del Software, donde el emprendimiento es un instrumento para generar crecimiento económico. Entonces se despliegan un montón de estrategias que nos permiten acercar a las personas al emprendimiento, que el emprendimiento sea una opción viable y deseable para generar crecimiento y riqueza. Entonces, en Medellín tenemos, por ejemplo, Capital Semilla, un programa que permite impulsar a esas iniciativas, a ese modelo de negocio, que los emprendedores preparen su pitch de la mejor manera. Y también tenemos programas como CEDESO, que tiene presencia en territorio, que nos permite acompañar a todos los emprendedores a estructurar su negocio, a generar capacidades empresariales. Adicionalmente, integramos capacidades de las universidades con iniciativas como Spin-Off, sacando provecho de las iniciativas producto de conocimiento. Nosotros desde la Secretaría de Desarrollo Económico tenemos muchas estrategias para emprendimientos y empresas en las diferentes etapas. Es importante contarles que estamos centralizando toda la información en la página medellindigital.gov.co. Ahí van a encontrar un banner dinámico con toda la oferta institucional que tenemos abierta en el momento. Ustedes pueden entrar al programa que les interese o que vean que sea más apropiado para su iniciativa, ver todas las iniciativas que compone como tal el programa y los diferentes requisitos y ahí mismo se pueden registrar. Decirles que realmente la apuesta en términos de economía digital, en términos que la economía está dada para que de las iniciativas, de los emprendimientos surja ese crecimiento económico. Entonces decirles que todo está dado, que tenemos toda una estrategia de desarrollo económico desde la Administración Municipal para potenciar cada una de sus iniciativas, que realmente creemos en ellas y vamos a aportarle desde diferentes programas a través de los centros del Valle del Software y otras iniciativas. La apuesta del Valle del Software es una apuesta de talento, por eso cualquier persona que nos esté escuchando y cualquier empresa deben sentirse parte y protagonistas en la estrategia del Valle del Software y para ser parte de la estrategia del Valle del Software es apropiar conocimiento, tecnologías para hacer cosas de una manera diferente. Entonces para eso tenemos muchas formaciones, tenemos más de 19 mil formaciones entre las de sapiencia y desarrollo económico en temas de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial, diferentes habilidades que enmarcan también estas tecnologías, también en temas tradicionales, administración, finanzas y el bilingüismo que también nos abre un montón de oportunidades. Y la forma de hacer parte de ella es participando de toda la oferta institucional. Cuando yo me inscribo a un programa de capacitación, de formación, estoy siendo parte de la data, de la estrategia del Valle del Software, esto se va a conectar con oportunidades de empleo de calidad, de emprendimientos cada vez más sofisticados, entonces estar acompañado en diferentes etapas de emprendimiento, de empresas y hacer parte de formaciones es la mejor manera de hacer parte este año de la estrategia del Centro del Valle del Software y del Valle del Software en general. Lo anterior refleja algunas de las oportunidades que hay para los emprendimientos actualmente, sin embargo hay algunos de ellos que han empezado desde muy abajo y que les ha sido difícil acercarse a este tipo de convocatorias, bien sea por desconocimiento o por sus distintas realidades. Esta es la historia de Jimmy Arbeláez, un joven que sueña con que su emprendimiento crezca. Mi emprendimiento es sobre manía artesanal, nuestros productos están pensados, ¿por qué artesanal? Porque están pensados en que sean caseros, o sea no tienen nada de químicos, es hecho solamente con agua y azúcar. El manía de nosotros nos diferencia de que este maní es crocante y es tostado, ¿cómo así? Que tú al morderlo vas a sentir esa crocancia en la boca, cada uno pesa 42 gramos. Ha sido algo complejo empezar, pero pues a mí siempre me han gustado las ventas y los primeros meses me daba por tirar la toalla, pero después me motivaba a seguir, a mostrar mi producto, a que la gente lo conociera, saber, o sea, de tú llegar a un negocio y que la gente conozca tu producto, lo pruebe y ver esa cara de satisfacción en las personas, pues para mí es saber que estoy haciendo el trabajo bien hecho. La verdad, si yo miro unos meses atrás, cuando arranqué, me quería tirar la toalla, digo, joder, pucha, menos mal no lo hice porque en estos momentos estoy viendo como el resultado del trabajo que he hecho. Hay una frase con la que yo me identifico y es que la constancia es la base del éxito y si tú quieres conseguir algo, no dejes que, no permitas que nadie derrote tus sueños. Sigue para adelante. Mi nombre es Jimmy Arbeláez y yo soy Estilotino. Él es Lucas Blum, nació en Estados Unidos y desde sus cuatro años se radicó en Medellín. Es uno de esos jóvenes talentos que prometen cosas grandes para la industria. ¿Y mi gente qué tal? Yo soy Lucas Blum, artista de música popular y regional mexicana. Te vi llorar por ese perdedor. Te vi sufrir cuando él no le importó. Y aunque quisiera rescatarte, te aferras al dolor. Llevo mucho tiempo en la música, trabajando como músico y productor y siempre me enamoré de la música popular y la música regional porque puedo expresar todos los sentimientos, todas las emociones a través de esta música. Tuve la oportunidad de vivir en Texas, en Estados Unidos muchos años. Tenía muchos amigos mexicanos. Vivía, de hecho, en la frontera con México y bajaba mucho a México y siempre estaba como muy, digamos así, muy untado de la música mexicana, de la música banda, corridos, norteños. Entonces yo creo que de ahí viene también el amor a la música regional. En la música llevo muchos años, desde muy niño empecé con batería, después aprendí a tocar el piano, la guitarra y empecé a cantar y empecé a componer canciones. Y los amigos míos empezaron a decirme, la familia y amigos míos empezaron a decir que por qué no me lanzaba yo como artista, por qué no interpretaba mis propias canciones. Y hasta que llegó el momento y bueno, y me lancé a hacerlo. ¿Por qué no dejas que lo intente amor? Que te conquiste con esta canción. Y aunque quisiera rescatarte, te aferras al dolor. Mi meta y sueño a futuro es que más y más gente conozca la música que estoy haciendo. Es música que estoy haciendo con mucho amor, con mucho cariño. Música que le estamos haciendo del alma y también mucho esfuerzo, mucha dedicación. Y quiero que mucha más gente me escuche y se pueda enamorar de todas mis canciones. Está pasando algo muy bonito con una canción que tengo que se llama Bonita. Es una canción que muchas mujeres se están identificando con la letra porque habla de esas relaciones tóxicas, de esas relaciones donde el hombre le hace daño a la mujer. Y lo que habla la canción es darle valor a la mujer, como que hablándole a la mujer para que se dé el valor que se merece. Y bueno, mucha gente ha estado en las redes sociales comentando, escribiéndome y ha sido un proceso muy bonito. Música Que te conquiste con esta canción. Y viene una canción muy pronto que se llama Culpable y empieza algo así. Eres culpable de que me fuera con ella, a sus brazos me mandaste a complacerla, mientras tú estabas con él, pues yo con ella. Y tú tan tonta creías que yo no me daba cuenta. Bueno, el mensaje que tengo en mis canciones es que la gente se conecte con las letras, se conecte con las melodías que estoy haciendo, que estoy interpretando. Es música para llorar, música de despecho, música de amor. Yo sé que mucha gente se va a conectar con mi música. También inspirar a la gente a que puedan cumplir su sueño. Y déjalo que no lo necesitas, déjalo que se te va la vida. Que tú vales tanto y no te has dado cuenta que tú eres tan bonita. Soy Lucas Blum y tengo estilotín. Nuestros presentadores de Casa de Estilo nos comparten con algunos consejos para una buena salud física. Hoy nos acompañan Federico Georgi y María Paula Mendoza. Hola, hoy estamos con mis compañeros y daremos a unos consejos en salud física. Beber agua nos ayuda a tener menos estrés con la cara bonita y perder el peso. Es importante comer frutas y medulas, frescas y naturales. Los ayuda a los císnicos. Es ideal caminar todo el tiempo que podamos, yendo a la tienda o paseando a nuestra mascota. Es importante hacer mucho ejercicio para salud física y mental. Ir al médico para verificar que nuestra salud esté al día. Espirar profundo para dar oxígeno a nuestro cuerpo. Y por último, mantener buena higiene, bañarnos todos los días, lavarnos las manos y limpiar nuestros espacios. Esto es todo por hoy. Mi nombre es María Paula Mendoza y tengo estilotín. Hola, mi nombre es Federico Georgi. Tengo estilotín, Miss Morrison. Hey, hey, hop, hop, Miss Morrison. Es la reina de las extensiones, no tiene discusión. Hoy comparte algunas recomendaciones sobre la venta del cabello. Hola, me encanta saludarlos. Yo soy la reina de las extensiones, una corona que me he ganado con esfuerzo y educación para todas ustedes. Hoy vengo a darles recomendaciones de la venta del cabello. Recuerden que el cabello es un tesoro muy preciado para muchas de nosotras las mujeres, pero hay quienes están cansadas de tener el cabello largo, que les pesa mucho volumen o quieren un cambio radical de largo a corto. También aquellas personas que quieren hacer su donación para las que están en tratamiento genético de rehabilitación del folículo piloso o tratamiento de quimioterapia. Estoy aquí para darles más consejos. La reina soy yo. Y recuerden que el cabello es la corona que tenemos todas nosotras. ¡Qué excelentes recomendaciones! Ya regresamos con nuestro influenciador de la semana, Jeffrey Vinasco. Mi nombre es Jeffrey Vinasco. Soy influencer en redes sociales. Soy DJ. Estoy iniciando una carrera de DJ acá en la ciudad de Medellín. Empecé subiendo fotos cotidianamente y empecé a trabajar con marcas de ropa acá en Medellín, en Bogotá. Y así fue que llegué a este mundo de las redes sociales. Instagram y Twitter, que las estoy moviendo bastante. Mi contenido es el diario Vivir. Busco como en la música y reflejar esto en la música, como mucha tranquilidad hacia las personas. ¿Qué les digo a las personas? Que no se desmotiven por nada, que luchen día a día por sus sueños, que no hay nada que se le imponga a uno el camino y lo que se le imponga hay que llevárselo por delante. A futuro me veo no solo representando Medellín, sino a Colombia entero y llegando a grandes eventos internacionales. En redes sociales me encuentras como soy Jeff. Soy Jeff y tengo estilotín. Hasta aquí este capítulo de Estilotín. Sigan conectados con toda la programación de Telemedellín. Aquí te ves y recuerden que la moda pasa, pero el estilo permanece. ¡Gracias!